Vestidos que impactaron en el Miss Universo 2023 Las confusantes pulsaron con diseños y creaciones magníficas que nos dejaron completamente impactados donde destacaron por su belleza y buen porte y solo tengo para decir que aquí decidir quién fue la mejor está muy complicado o dime tú Guatemala Creo que todos amamos el vestido de Michelle y desde que la vimos desfilar nos dimos cuenta que era una de las mejores propuestas en la gala preliminar Fue icónico y la fusión de colores con el azul como principal nos dejó en shock ¡Qué bello! Mauritius La guapa modelo resaltó el tono de su piel con un elegante vestido en color verde de pedrería brillante que tenía una mini capa para hacerlo resaltar ¡Australia! ¡Espera! Ella me encantó y su vestido aún más la hermosa rubia salió brillando con su propuesta y tengo para decir que el escote corazón le quedó como anillo al dedo y se veía lo mucho que disfruto en la pasarela ¡Hermosa! Nicaragua Para posar con un vestido tan fascinante como este se debe tener porte y elegancia y eso era lo que tenía la Miss Nicaragua que me encantó Yo quedé traca porque cada detalle de piedras que tenía en colores azules nos hechizaba ¡Venezuela! A esto le llamó majestuosidad y Diana devoró en la pasarela Además su vestido fue uno de los más impactantes diseñando una columna confeccionada en un delicado tul de seda color blanco ¡Ese me gustó mucho! Perú Camila salió brillando como la luz que irradia el sol y los detalles y el acabado de su vestido estaban perfectos La transparencia le hizo lucir muy bien su figura y la forma de imponer hicieron que atrapara a todos Barén Su vestido fue inspirado en los dos mares Además es el significado del nombre de su país y por eso logró cautivarnos ya que sinceramente estuvo impresionante ¿O tú qué piensas? Pakistán Muy innovador y arriesgado también pero te digo que Erika logró entrar al top de mis favoritas ya que los dio con mucha seguridad su vestido que fue un diseño completamente distinto a los demás por el detalle que colgaba en su cabeza Filipinas ¡Wow! ¡Tanzalo! ¡Mira cada mínimo detalle de la creación! ¡Me encantó! Y claro que lo íbamos a presumir El tono verde fue muy arriesgado pero estuvo divino para captar la atención Ha sido uno de mis favoritos El Salvador La anfitriona brilló y sí la dio toda con su precioso vestido en color dorado que deslumbraba Además la abertura en el centro le dio un toque distinto y me encantó Bolivia El diseño de su propuesta fue uno de mis preferidos El color estuvo muy llamativo y era imposible no verla Además hizo juego con sus guantes Yo le doy un 8 de 10 Camerón La modelo estuvo luciendo un vestido en color rojo que tenía detalles en sus hombros Además tenía una combinación bellísima Pero a ti te gustó Chile Celeste salió resplandeciente con un vestido súper elegante que tenía una capa para completar su atuendo y a la gran mayoría dejó impactados México Melissa le apostó el color rojo con una creación muy particular que tenía un cuello para nada común De hecho la caída de su vestido hizo que su cuerpazo se marcara aún más Costa Rica La rubia estuvo de infarto solo que sin la capa hubiese sido muchísimo mejor su atuendo porque las piedras fueron predominantes y el color verde le sentó de maravilla Sin duda los brillantes que colgaban de sus hombros fue mi parte favorita Curacao Ella quiso solo un guante para hacer juego con su hermoso vestido en tonos rosas con blanco porque estaba brillante y con un porte increíble que sin dudarlo me pareció encantador Gran Bretaña Jessica destacó con este vestido fucsian que parecía de ensueño Sin dudarlo estaba perfecto y no puedo evitar halagar el detalle que rodeaba sus hombros porque la caída fue magnífica Gullana La pedrería fue la protagonista del vestido de la modelo y aún más que los detalles eran en color azul Todo hizo una función increíble y también merece un 7 de 10 ¿Cuánto le das tú? Honduras Aquí también le quitaría la capa y se vería espectacular ya que no se puede negar que su diseño estaba radiante como ella misma y todos los detalles encajaron a la perfección Nat Bia El Dorado fue su elección y la verdad es lo mejor que pudo haber hecho porque su diseño estaba muy elegante para la ocasión y captó las miradas de todos ¿A poco no? Malasia Los detalles en las mangas iban junto a la forma de su vestido que hizo que su silueta se enmarcara muy bien Además las perlas y los brillantes le lucieron súper bien y puedo decir que estuvo majestuosa Ahora cuéntame ¿Cuál de estos vestidos te gustó más? Adiós ¡Gracias!